En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 17 de julio, San Alejo, confesor. Acudamos a su intercesión, imploremos auxilio. Aprendamos de su vida, imitemos sus ejemplos. Así gozaremos un día con él, de la gloria del cielo. Alejo, romano de muy noble linaje, movido por un gran amor a Jesucristo, y obedeciendo a una singular inspiración divina, se marchó de su casa en la primera noche de sus bodas, dejando virgen a su esposa, y emprendió a través del mundo una peregrinación a los más célebres santuarios. Durante estos viajes, permaneció desconocido por espacio de 17 años, hasta el día en que una imagen de la Santísima Virgen María descubrió su nombre. Esto acaeció en Edesa, en Siria. Habiéndose embarcado para alejarse de allí, abordó en el puerto de Roma, y fue acogido como un extraño en su propia casa. Vivió otros 17 años bajo el techo paterno, sin que nadie la reconociera. Al morir dejó escrita la indicación de su nombre y el resumen de su vida. Pasó de esta tierra al cielo bajo el pontificado de Inocencio I. Unámonos a la oración de la Iglesia en este día diciendo, Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de San Alejo, al celebrar su entrada en la gloria, concédenos la gracia de imitar sus ejemplos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del Libro de los Morales, de San Gregorio, Papa. Se hace burla de la sencillez del justo. La sabiduría de este mundo consiste en ocultar el fondo del corazón con toda suerte de astucias. En servirse de las palabras para proponer lo que es falso como verdadero y lo verdadero como falso. Esta es la prudencia que los jóvenes aprenden con el uso. Esta es la que pagando aprenden los niños. Los que la conocen se ensobervecen despreciando a los demás. Los que la ignoran son temidos por incapaces y tímidos. Aman la doblez, encubriendo tal perversidad con el nombre de comedimiento. La sabiduría del mundo enseña a sus discípulos a buscar lo más encumbrado de los honores. A complacerse por vanidad en la adquisición de la gloria temporal. A devolver con creces el mal que les han hecho. A no ceder ante el adversario mientras se sienten fuertes. A disimular la impotencia de la propia malicia cuando las fuerzas le flaquean con apariencias de bondad. Por el contrario, la sabiduría de los justos consiste en no hacer nada por vana ostentación. En manifestar con las palabras lo que siente su alma. En amar lo verdadero y evitar lo falso. En practicar gratis el bien. En sufrir los males que nos hacen antes que hacerlos. En no buscar ninguna venganza por las injurias recibidas. En tener por ganancia ser despreciados por la verdad. Pero esta sencillez de los justos es despreciada. Y los sabios de este mundo reputan por necedad la pureza de la virtud. Pues todo lo que se practica inocentemente ellos lo tienen como cosa necia. Y todo cuanto la verdad aprueba, la sabiduría carnal lo reputa como fatuo. Hay nada tan necio para el mundo como hablar con sinceridad, no fingir con hábiles recursos, abstenerse de volver afrentas, orar por los que nos maldicen, buscar la pobreza, abandonar sus propios bienes, no resistir a los usurpadores y ofrecer la otra mejilla al que nos quiere. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. San Alejo, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.